Yo sí sé lo que se siente, no tenés na' Venir y abajo después coroná Aquí nadie te ayuda, nadie te da na' En esta vida más ni te hay que josear Yo sí sé lo que se siente, no tenés na' Venir y abajo después coroná Aquí nadie te ayuda, nadie te da na' En esta vida más ni te hay que josear Yo sí sé lo que se siente, pasa pil de trabajo Levántame sin comer y en los bolsillos ni un tajo Yo sé quién me lleva, también quién me trajo Yo voy pa' arriba, pana mío, tú sabes, nunca pa' abajo Ay, yo he cogido un tro de lucha He cogido trote, pero papá Dios a mí siempre me escucha Mis oraciones muchas, les pido que me cuides de este mundo y de esta ruta Ay, en este mundo es careta, te colo a mi apuesta Tú no sabes quién bate, pepa Siempre hay un panita que se presta Un panita traicionero que se vende ser la neta La vida no se respeta Mucha traición ya no existe la pureza Por eso me mantengo siempre en la deli Buscándome lo limpio, no quiero más problemi Estos bobos se los dejamos el geni Parado el 30 como tapa tenis La ambición es josear, no detenese Me estoy buscando los míos sin intereses Soy mi jefe, sí, mi propio jefe Sonido único y aunque te parece Chaco Capone, hoy te estoy dedicado pa' los joseadores Nunca te detengas, nunca dejes que nadie Dañe tus sueños, siempre pa'lante Y pon tus planes en manos de papadio Yo si te lo que te sientes es no tener na' Ven y de abajo te puedo coronar Aquí nadie te ayuda nadie te da na' En esta vida manito hay que josear Yo si te lo que te sientes es no tener na' Ven y de abajo te puedo coronar Aquí nadie te ayuda nadie te da na' En esta vida manito hay que josear Yo si te lo que te sientes es no tener na' Ven y de abajo te puedo coronar Aquí nadie te ayuda nadie te da na' En esta vida manito hay que josear Yo si te lo que te sientes es no tener na' Ven y de abajo te puedo coronar Aquí nadie te ayuda nadie te da na' En esta vida manito hay que josear Gracias por ver el video.